holi holi soy anna pérez y te traigo un unboxing y como no de vegas cosmeti a ver a ver que te traigo a ver a ver me encanta todo de verdad esta cajita me tiene loca bueno 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 por favor a ver que ya que ha llegado bueno como no el limpiador bifásico para nuestro ojito la zonita más delicada de nuestra carita un limpiador de ojito bifásico que limpia hasta mágica hasta maquillaje resistente al agua y que me por favor lo que me llega ahora me encanta este es el contorno de la línea más alta que tenemos en vegas con meti para personas súper exigentes y que saben lo que gastan ahora un best seller máscara de pestañas la mejor que he probado nunca lo siento tengo que decirlo que será que viene ahora que será que será bueno esto es un tónico en gel para esas personitas exigentes jovencitas con impurezas y la zonita te ministra y ahora nuestra pasta de dientes otro gran producto en cías y dientes sanos y además con el sello del laboratorio independiente dermatex sombra aquí sombra ya maquillate maquillate bueno 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 ahora me pongo seria de verdad lo que viene ahora mi crema de día de q10 bueno esta no es para mí pero es la que yo uso y es increíble me encanta sello del mate es increíble y ahora buen producto un producto que estuvo agotado durante muchísimo tiempo pero espera a ver 1 2 3 4 5 y 6 déjame decirte que este producto es una combinación valiosa de glucosamina sulfato de chondroitina y ácido hialurónico son considerados los pilares para la constitución de nuestras articulaciones para que funcionen correctamente además tienes que tener en cuenta que nuestras articulaciones son las que absorben las colisiones todas las cargas y el movimiento de nuestro cuerpo pero además contiene biotina cobre yodo niacina riglofamina zinc en altas concentraciones todo esto lo hacen súper importante también para la piel el cuidado del cabello y las uñitas producto increíble créeme me encanta no se encanta y bueno ya no queda nada más en la cajita o hasta aquí el unboxing de hoy recuerda dar al corazón citó y nos vemos en el siguiente un besito chao